Bueno, tenemos lesionados que ya vienen de varias semanas con un problema de tipo muscular, que es a Henry Quinteros, a Jayo, que está ya en un proceso de recuperación, ya le está incorporándose al grupo. Tenemos también a Walter Ibáñez, al colo, que tiene un desgarro en el músculo solio y es pequeño, pero requiere de tratamiento para que él pueda estar bien. Estamos trabajando con él para evitar que esta semana se vuelva a desgarrar y no pueda jugar todo el campeonato. Entonces con él estamos haciendo un trabajo más especial. No, Raván Jesús está bien, lo que tiene es una contractura, con él también estamos trabajando en la parte de terapia, está mejorando notablemente. Yo creo que sí, a excepción de Quinteros, el resto de los jugadores yo creo que van a estar en condiciones para el inicio del campeonato con León de Huánuco, creo que es Henry. Henry tiene lesión, un desgarro del bíceps crural. La región posterior es una lesión grande, más o menos de unos 11 centímetros, pero ya en un proceso de cicatrización, el dolor ha disminuido, continuamos con el tratamiento. Yo creo que en una o dos semanas él está perfectamente bien para nuevamente la práctica deportiva. Bueno, los clásicos, como su mismo nombre lo dice, es difícil, tanto para Alianza como para Universitario. Son momentos dificilísimos, yo creo que los dos equipos se están preparando para brindar lo mejor en el clásico. Nosotros también en Alianza estamos haciendo lo mismo y esperamos cumplir una buena labor, un buen partido.